muy buenos días nos encontramos aquí en el río colorado justo y justo debajo del puente del río colorado donde pues la mañana o madrugada de este viernes se localizó un pick-up al parecer modelo f-150 incendiado en el río al parecer se habla de que había personas dentro de este pick-up que pues murieron calcinadas por el momento se encuentran se encuentra la policía municipal junto con demás autoridades tratando de encontrar alguna pista e investigando los hechos se desconoce si había más de una persona o dos dentro del pick-up tenemos bastantes autoridades tratando de encontrar algún tipo de pista para saber qué fue lo que ocurrió cómo fue que llegó este pick-up aquí y quién fue quien incendió este automóvil al parecer la situación en san luis recolorado cada vez se ve más drástica cada vez se ven crímenes pues más sanguinarios esto es algo que hasta el momento pues no había pasado en san luis recolorado y es una una pena una lástima que este tipo de cosas estén ocurriendo en nuestra ciudad o al menos tan cerca de nuestra ciudad que encontramos aquí está el puente y escasos metros se encuentra este automóvil incendiado desde la madrugada de este viernes se dio a conocer la noticia del automóvil en llamas autoridades tienen acordonado área bastante grande y siguen acordonando más tratando de evitar que alguna persona o nosotros los medios intervengamos con su trabajo pero nos mantenemos siempre detrás de los perímetros que ellos establecen aquí puede ver usted este pick-up completamente quemado al parecer ya se apagaron todas las flamas vamos a retirar todos hacia el lado norte ok está bien ok muchísimas gracias el humo ya se ya dejó de salir completamente del auto al parecer pero por el momento van a seguir tomando fotografías siguiendo con la investigación nos pidieron que nos retiramos un poco para que ellos hicieran su fotografía panorámica y seguir con las investigaciones por el momento es todo lo que se sabe de este caso trataremos de investigar un poco más y ver qué autoridades nos pueden hablar al respecto de esto o algún dato que tal vez puedan proponer proveer más bien para ésta para llevarle la información pues más completa lo más completa posible como le repito es un hecho trágico y lamentamos que este tipo de cosas pues sigan pasando en san luis de colorado o en sus alrededores le presentaremos más información en su noticiero mega noticias punto de las ocho de la noche